La cosa potrefida prohides Muy engorante montu de triba Providencia Amido, da mi doides, da mi do, da mi doides, Kali, Kali, E, Providenza, Providenza, Tu bebila, Amido, da mi doides, da mi do, da mi doides, Kali, Kaj, Kje, E, Providenza, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!